Hay quien dice y asegura que animas no pueden ser Que por allá en Sinaloa vieron a Pedro y a Inés A los que creyeron muertos cuando a la gris chocó el tren En una bronco del año ya los han visto pasear Negra y muy bien arreglada con placas de Michoacán Preguntan por Pepe el Flaco y por un tal Calimán Pedro experto en el volante al peligro no le teme Lo acompaña Inés su esposa valiente y muy linda hembra Carga siempre un R15 y pausarlo no lo piensa Cuando el choque con el tren ellos no iban ya en la gris Saltaron hacia la orilla y así lograron vivir Y en la tremenda explosión nadie dudó de su fin Por Sonora y Sinaloa por Colima y Michoacán En Chihuahua y Zacatecas buscando ellos siempre van Pedro la Inés y la bronco al ir a hacer su final Pedro experto en el volante al peligro no le teme Lo acompaña Inés su esposa valiente y muy linda hembra Carga siempre un R15 y pausarlo no lo piensa Carga siempre un R15 y pausarlo no lo que desahora Carga siempre un R15 y pausarlo no lo que desahora